No soy un furano con la lágrima fácil, de esos que se quejan solo por vicio Si la vida se deja, yo le meto mano y si no, aún me excita mi oficio Y como además, sale gratis soñar y no creo en una reencarnación Con un poco de imaginación, partiré de viaje enseguida, a vivir otras vidas A probarme otros nombres, a colarme en el traje de la piel, de todos los hombres Que nunca seré Al Capón, Chicago, Legionario, Melilla, pintor en Montparnasse En Adel, en Lamasco, en Costalero, en Sevilla, en Nueva Real Viejo verde en Sodoma, deportado en Siberia, sultán en un aree Policía ni en broma, triunfador de la feria, gitanito en Jerez Daúr en Montecarlo, cigarrillo en tu boca, taxista en Nueva York El más chulo del barrio, tiro porque me toca, suspenso en tu religión Confesor de la reina, banderillero en Cádiz, tabernero en Doble Comunista en Las Vedas, ahogado en el Titanic, flautista en Jamele Pero si me da la erecina, entre todas las vidas yo escojo La del pirata cojo con pata de paro, con parche de enojo, con cara de malo El viejo prudan capitán de un barco, de un cubier a por bandera Un par de tibias y una calavera La del pirata cojo con pata de paro, con parche de enojo, con cara de malo Cantando alegre en la popa, Asia a un lado, al otro Europa Y allá su frente está en poder Millarista tres bandas, insumiso en el cielo, dueño de un cabaret Arañazo en tu espalda, tenor en Rigoletto, dianista de un bordel Con busero en La Habana, Casanova en Venecia, anciano en San Grilá Polizor en tu cama, vocalista de orquesta, mejor que en Pueble Más Rionista de sucesos, detective en arpuros, conservado en alcohol Violador en tus sueños, suicida en el viaducto, guapo en un polebrón Por fin o malo en China, desertor en la guerra, boxeador en Detroit Cazador en la India, marinero en Marsella, fotógrafo en Playboy Pero si me dan a elegir, entre todas las vidas La bautista es coja del pirata, cojo con pata de espalda, con parche en el ojo, con cara de malo El viejo turban capitán de un barco que se para que se pueda dar por bandera Un barbitino sin una calavera La, la, la del pirata cojo con pata de pago, con parche en el ojo, con cara de malo El viejo tubán capitán de un barco, tiene su heredera por bandera, un par de tibias y una calavera La del pirata cojo me da, la del pirata cojo me da, la del pirata cojo, del uno al otro con fin La del pirata cojo me da, la del pirata cojo me da, la del pirata cojo La del pirata cojo